Que es lo que se dice, soy un chico bien la vi Soy algo capo, pero no se la puse a vi Este es el rap, de gama, de rima con rama Hacerte loco, te denuncio y te va a la federal Yo no hago lo que pienses, por lo que es el SpaceX ¡Suscríbete al canal!